Gracias, gracias, buena noche, muchísimas gracias por ese aplauso tan sincero, me ha llegado, me ha llegado y me gusta que seáis sinceros porque yo también soy sincera, para que os hagáis una idea, lo contrario es Punset anunciando pan de molde, pero no, yo soy sincera. El otro día dejé a mi novio y le conté la típica de mierda esta de, ay, no es por ti, es por mí, yo le dije la verdad, no es por mí, es por ti, si fuera para Pise quería contigo, ¿no? Me dice, ya, ahora creas que seamos amigos, digo, no, 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 yo tengo amigos más interesantes que tú, tú eres un truño, ¿sabes? Dice, bueno, bueno, seguro que encuentro a alguien mejor, digo, no, la que me ha encontrado a alguien mejor soy yo, por eso te dejo tonto, a alguien no se entera. Gracias. A nosotras nos gusta, a las mujeres nos gusta que sean sinceros con nosotros, pero chicos, tengo que avisaros de que hay preguntas trampa, tipo la de, cariño, ¿qué sopa te gusta más, la mía o la de tu madre? A un hombre le pilló despistado y dijo, la de mi madre, dice la leyenda, que la tierra tembló. A las mujeres nos gusta mucho la sinceridad, pero tenemos muy buena memoria, ese hombre puede estar con 95 años muriéndose de frío en una cama de esparta y cuando diga, cariño, me preparas una sopita que me muero de frío, va a decir, ¿quieres una sopa? Que te la prepare tu puñetera madre. Pero a veces sí que estáis rápidos, los chicos, a veces estáis rápidos porque yo tengo un amigo que está con una modelo y un día le preguntó, ¿a ti qué te gustan más, las chicas guapas o las inteligentes? Y dice, él te lo explicaría, pero no lo entenderías. Y ella ahí, se me ha roto una uña. Las madres también son muy sinceras, mi madre, siempre que ve la televisión dice, hija, no sé por qué no te cogen de una serie, si la hay serie hay gente mucho peor que tú, digo, muchas gracias mamá. Y mi abuela igual, a mi abuela le presento una vez a un novio británico, porque yo soy muy internacional, le oye hablando inglés y dice, pero mi abuela siempre se ponía así. Hijo, hijo, tú no eres de aquí, ¿no? Y dice, no, soy británico. Y dice, bueno, eso no significa que seas mala persona, ¿vale? Yo de pequeña ya era sincera, de pequeña era muy sincera. Yo me acuerdo una vez que llamó un amigo, un compañero de trabajo de mi padre, dice, ¿está tu padre? Digo, no, dice, ¿eres su hija? Digo, sí. Dice, hombre, seguro que eres esa hija de la que habla tanto tu padre, que está muy orgulloso, que es muy alta y muy guapa y muy lista. Digo, no, yo soy la otra. Con las amigas somos sinceras a medias, ¿eh? Yo el otro día salí de marcha y vino una amiga con un traje súper ajustado, con el escote, que le quedaba fantástico. Me dice, ¿qué tal, qué tal, tía, tía? ¿Qué tal me queda, tía? Digo, te hace gorda las pestañas, ¿sabes? Pero, sin embargo, con los extranjeros sí que somos más sinceras que con los españoles y las chicas. No sé si os habéis fijado en esto. Mira, yo hace poco estuve en Estambul de vacaciones y conocí a un turco que diréis, ¡ay, la pasión turca! Pues sí. Estaba en un bar que me llevaba al trazo de un bar ahí, que estábamos los dos ahí súper pedo y súper guay. Chicos, ¿sabéis cuando vemos a una guiri aquí con un español y decimos siempre, ¡ay, pobre! ¡Ay, pobre la guiri! Mira la que pedo lleva, ¿verdad? Pues yo estaba en el otro lado y no da igual, que nos estaba casando genial, de verdad, no os preocupéis. Pues al día siguiente, el turco me puso un mensaje en inglés, porque yo el turco todavía no... Me pone, I miss you, que es techo de menos, para lo que no sepáis tan bien inglés como yo, ¿no? Y como es inglés y es guay y es bonito, pues te dan ganas de contestarle igual, ¿no? Y le pongo, ¡ay, I miss you too! ¿no? Pero tú te acuestas con un español y al día siguiente, te pone un mensajito, te echo de menos, dices, ¡ay, mira el friki, ya se ha pillado! Es que es verdad, los idiomas tienen eso. No es lo mismo que te encuentres con un italiano por la calle y te diga, sé la cosa piubela que he visto en la mía vita, que dices, ¡ay, no! Que te venga uno de Torre Pacheco y te diga, ¡morena, que fuera guay, pachatura, cagá! Que luego siempre piensa para tus adentros, ¡ay, tendrás tierras! Te pone los pies en el suelo. No es como en la serie, en las series te venden otras cosas. Yo acabo de ver todas las temporadas estas de la serie Entre Fantasmas, ¿la habéis visto? Bueno, para los que no la he visto, es una chica que de fantasmas, que lleva ropa así súper vintage, que solo el tirante vale 10.000 euros, que no sé cómo se lo puede permitir, pues yo me trago cinco temporadas y en la tienda de antigüedades ha vendido una campanilla de bronce. Bueno, pues es de ciencia ficción, pero no por los fantasmas que ella ve, es de ciencia ficción por el marido que tiene. ¿Tiene un marido este casting? ¿La ha hecho ella? O sea, es la productora, se nota, se nota, se nota. Él es asistente sanitario, conductor de ambulancia y bombero, que es tres en uno, que han inventado los americanos para ponernos cachondas. Y por las noches estudia paracirujano, que dice, me lo zumbó uno, ¿sabes? Pues ella llega de trabajar y él siempre está arreglando algo de la casa, sin que se lo haya pedido nadie. Y le dice, cariño, estarás cansada, te he preparado la cena, o sea, ciencia ficción. Pero lo mejor es que ella se levanta a las cinco de la mañana porque ha visto un niño muerto, o sea, lo normal. Y él, antes de que ella se incorpore, él ya está de pie y le dice, ¿Te preparo un té? ¿Quieres que hablemos de ello? ¿Quieres que hablemos de ello? En mi puñetera vida, en mi puñetera vida, he doy a un tío heterosexual decir, quieres que hablemos de ello. Esto es mentira, vamos. Oiga, donde a mí me gustaría ser muy sincera es en la cama. Porque, chicos, a veces hacéis unas cosas muy raras, pero muy raras. Que yo el otro día estaba con uno que me estaba haciendo unas posturas imposibles, que estaba yo ahí como... Que ella dije, espera, espera, ¿esto te está gustando a ti? Si es por mí, no, ¿vale? Si es por mí, no. Ahora, lo que sí que voy a decir sinceramente, que lo que me gusta a mí es actuar con un público como vosotros, momento pelota, y espero que lo hayáis pasado bien también, pero... Que sepáis que si no lo habéis pasado bien, no es por mí, es por vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.